Piensa en mí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él A él, no llores por él Oh, 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 oh Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él, a él, no llores por él 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 A él, no llores por él